Vamos con una Seiju que de entrada ya sé que sufriré, pero va, me la rifo. Junko Takeuchi, nacida el 5 de abril de 1972, es una actriz y actriz de voz japonesa empleada por Ogi Pro de Nextco Inc. Tomando el camino de muchas actrices de voz, a menudo expresa a voces de personajes masculinos jóvenes con muchas personalidades extravagantes, ridículas o tontas. En el 2005 estuvo en el grupo Love Life, solo para que sepan que el nombre no es nada original. Algo que aquí muy pocos saben y muy probablemente sospechen es que comparten ciertos personajes con su actriz de voz latina. Así es, estamos hablando de la voz de Naruto latina, Isabel Martiñón. Yo no sé cuántos casos habrá de esto, pero es un dato bastante interesante. Y aquí lo que esperaban, exacto, la foto que hice con Photoshop de Isabel Martiñón. Y aquí lo que esperaban, exacto, la foto que hice con Photoshop de Isabel Martiñón. T state de戰 PDC Yo no sé de fuerza, pero la foto que hice con...! No sé qué entera. Que no puedo decir que demeú phase o no? Creo que no se podía tomar las cosas muy是的 ahí en el personalatón. Ch���anos también el trabajo que se muertos, a ver. El sculptor un Çamluce, abajo de la parteizanada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!